La Policía Nacional no puede quitarse de encima de este problema porque es una responsabilidad de la policía. Y más que la ciudadanía actuando de patrones, son los policías. Porque se conoce, es un fenómeno en todas las calles de Asunción, que son los policías los que trabajan en contubernio con esta gente y cobran un porcentaje de los cuidacoches, de los guiadidios. Y por eso pueden trabajar impunemente y son dueños de la calle. Yo entiendo lo que quiso decir el comisario, el comandante de la policía. Entiendo lo que quiso decir. Si no le pagan, entonces ellos no van a estar ahí. Pero eso es, teóricamente, genial. ¿Qué van a hacer en la calle si nadie les paga nada? Pero eso es en teoría. ¿Pero qué van a hacer realmente? Es una mafia. Lo de los limpiabidrios y los cuidacoches es una mafia organizada. Si vos no le pagás, te rompen el vidrio. Entonces, es un servicio supuestamente que están ofreciendo, pero es un servicio que te obligan, por eso es mafia. Que te obligan, vos te pagás por miedo. Un servicio que vos no pedís. Que no pedís, que no necesitas y pagás por miedo a que te hagan daño, a las represalias. Entonces, ¿estamos en manos de quién? Es importante entender que si no podemos negar, hablábamos ayer justamente de un problema social que necesita atención, pero tampoco podemos olvidar la extorsión, que representa un problema que sí, hay mafias organizadas y que generan miedo en la población. Y entonces, yo creo que el comisario, el comandante, al trasladarnos esta responsabilidad a los ciudadanos, sí, nos debemos dar plata, es verdad. Es que sabemos eso. Esa no es la solución. Es una medida, ni siquiera sé si paliativa, no. Es un consejo. Lo que me pasa a mí es con los limpia vidrias que yo le digo no, 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 y no le doy, ¿verdad? Pero no pasa lo mismo con los cuidad coche, ¿verdad? Porque yo no les pido ese servicio, pero por temor a que le hagan algo a mi auto, termino dándole, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos, María, de gente que no le dio y después encontró su auto roto, rayado o lo que sea. O sea, podemos usar este tema ahora que están ustedes viendo el programa y pueden escribirnos al 0984-500-999 si tuviste algún percance, alguna experiencia con el tema de cuidadores de autos y limpia vidrios. Si fue una experiencia buena, también podés contar, por supuesto. Pero queremos saber por qué no es que nos molestan y se nos ocurren los malos, sino que realmente uno no puede salir a la calle, vos te vas en tu auto y tenés que tener vidrio cerrado. Pero si tenés aire acondicionado y hace calor, genial, pero si no lo tenés, te morís de calor por miedo a que vengan y te metan la mano y te hagan algo. Llegar a una tina y cerrar tu vidrio por temor a que te pase algo, ¿verdad? Sí. O sea, obviamente dentro de todas estas personas que están en la calle trabajando de esta manera, un trabajo súper informal, un trabajo que nadie les pide que hagan, es un servicio que tendrían que ofrecer. Y si la persona quiere, acepta, entonces dar, como hay varios que hacen de esta manera, ellos están fuera de lo que estamos hablando. Pero estas personas realmente son muy violentas en muchas ocasiones. Obviamente estar parada en una esquina todo el día con el calor, con la lluvia y con todo, no va a estar con una sonrisa de oreja a oreja. Entendemos eso, pero la persona que está en su automóvil tampoco es responsable de la situación que están viviendo estos compatriotas. O sea, no puedes trasladar tu enojo al otro que no tiene el problema que vos tenés. O sea, tratemos de solucionar todos en conjunto, pero no así con esta extorsión y ese miedo. Para mí lo categórico es que la policía no puede agarrar y lavarse las manos sobre nosotros. O sea, eso me parece a mí una bofetada para cualquier ciudadano. No nos pueden salir a decir, dejen de pagar y ya está. ¿Y tu responsabilidad? ¿Y tu función? O sea, ¿para qué estás? Ese es un punto, ¿verdad? Otra cosa, la policía tiene la obligación de garantizar seguridad en puntos claves o puntos críticos. No puede ser que la policía no reaccione ante casos patentes de extorsión. Eso yo jamás voy a defender porque la extorsión es un delito y se tiene que castigar, ¿verdad? Ahora, no podemos negar que va mucho más allá de una problemática policial, no más la cuestión, ¿verdad? Salir a fumigar pobres, como fue lo que prácticamente se planteó de la municipalidad cuando se intentó prohibir la presencia de limpia vidrio, es una estupidez. Y tampoco el otro extremo que vimos ayer en ese video, ese señor bajándose del auto agarrotear al prójimo, ¿verdad? Por eso fue mi punto ayer de que nosotros como ciudadanos algo podemos contribuir a no erosionar más nuestro país al tener una actitud más tranquila, ¿verdad? A la policía lo que se le exige es garantizar la seguridad, tampoco le exigimos a ellos el diseño de planes sociales. Y sí, nosotros tenemos también que reconocer nuestra responsabilidad y también a propósito del tema la necesidad que existe de ocupar los espacios públicos porque es como que abandonamos mucho a la suerte, nos recluimos mucho a nuestras casas por la inseguridad también reintante, pero es todo un círculo. No estamos en las plazas, no estamos en la calle, entonces los espacios públicos que son de todo al final son de nadie. Así mismo. Son de algunos. Estaba hablando con una amiga que me decía, esta es una ciudad que se volvió incaminable, intransitable, invivible. Acá vivimos encerrados o en nuestros autos o en nuestras casas o en centros comerciales privados porque no tenemos espacios públicos. Fíjate la cantidad de parques que hay, son poquísimos. Sí. Vos intentabas ser muy mal estado. Y están en mal estado, otra vez encima ahora. Intentabas tener alguna actividad recreativa y no tenés opción. Acudiás a los mismos lugares, por ejemplo, a la costanera. Con la excepción de la costanera, por ejemplo, que es un lugar hermoso. Pero tenía que ser de tránsito, policías ahí. Tenía que ser de tránsito. Vos cerrá la costanera por cualquier cosa y al final te quedás sin una opción de tránsito. No, no, no. Yo no digo eso. Yo digo, ¿dónde podemos ir? Podés ir a caminar a la costanera, le llevas a tu perrito. Tenés actividades. Hay actividades. O sea, eso es algo que se está haciendo y es muy positivo. Sí. Pero eso de cerrar cada rato la costanera, porque van a entregar camiones, porque no sé qué cosa, no, tampoco. Y la costanera es un muy buen ejemplo de la sed, la necesidad que hay de espacios públicos porque ves que la gente sale, disfruta, camina con su perro, con su hijo. Pero también hay muchos casos de gente que camina por la costanera que fue asaltada. También, sí, bueno. Pero digamos que en general el resultado es positivo. Sí, sí. Hay algunos casos. Bueno, volvemos a reiterar. 0984-500-999 es nuestro WhatsApp. Coméntenos si tuvieron algún percance, alguna mala experiencia o buena experiencia con limpiavibrios, con cuidacoche.